Se han movilizado, sí, en los últimos días, pero que ahora estén ofreciendo recompensa por dar con su paradero, les sorprende. Vamos a hablar con ellos en segundos. Antes, Andrea, le voy a leer tres comentarios del numeral LeCreoA. Escribe arroba paolita16. Sigue don Fabián, el papá de Sebastián Quintero, destacado. Paolita16, numeral LeCreoA, don Fabián, con un mensaje de reconciliación. Sabias palabras que reflejan el sentir de nuestro pueblo. Fortaleza para él y su familia en estos difíciles momentos. Numeral LeCreoA, escribe arroba germach1, numeral LeCreoA, no, no es hora de fomentar las creencias. Colombia necesita promover más la racionalidad colectiva, menos creencias irracionales, de aquellas que compran cientos de biblias para ritualizar la muerte como oficio público. Y escribe arroba casalinsgariza, numeral LeCreoA, todo el mundo menos al comunicado de la muerte de Santrich. Esa rata se hace matar digitalmente para poder salir del atolladero jurídico por cuenta del traqueteo de su grupo de narcos. Numeral LeCreoA. ¿Usted a quién le cree? Opine ya. Nosotros vamos a escuchar a tres jóvenes, Andrea. Y bueno, ¿y usted como oyente? ¿Qué cree después de escucharlos? Arranquemos, nos vamos a Popayán, Andrea. ¿Con quién? Arranquemos, vamos a saludar a José Daniel Gallego, pero antes un pequeño contexto, Juan Pablo. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, refiriéndose a estos jóvenes. La primera hipótesis apunta que integrantes de las disidencias de las FARC estarían detrás de este ataque con unos delincuentes ubicados en las comunas 5 y 6. Por ello, en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas que, por estos actos vandálicos, como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Caleni, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por aquellos que den información que permite esclarecer este hecho y este acto terrorista que afecta la ciudad y que afecta particularmente la institucionalidad. Pues saludo a esta hora a José Daniel Gallego, él es defensor de derechos humanos, es estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca, también es vocero de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, es miembro del colectivo Aranda de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Cauca, además de la Mesa de Garantías, Mesa de Diversidad Sexual. Bueno, la comunidad lo reconoce como un líder estudiantil y así lo respaldó el gobernador de este departamento. José Daniel Gallego, usted supuestamente qué alias es, según lo que dice el ministro, y qué le responde si lo están señalando a usted y ofreciendo incluso una recompensa. Bueno, un saludo muy fraterno para todos los oyentes del W, gracias por abrirnos este importante espacio. Soy José Daniel Gallego, soy Cheto, a quien cariñosamente me llaman desde hace mucho tiempo mis amigos y me reconocen con este seudónimo de Cheto. Al ministro de Defensa, a quien no conozco, estos señalamientos con los que nos ponen una lápida encima, indica evidencia una vez más lo desconectado que está el gobierno nacional con los territorios. Apenas salen estos pronunciamientos del señor Diego Molano, fuimos abrazados, jovijados por la solidaridad popular del movimiento social, de las organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales, y afortunadamente ya el gobernador del departamento del Cauca, el señor alcalde, se pronunciaron refiriéndose a quienes somos nosotros. Nuestro trabajo en defensa de la vida, de los derechos humanos, siempre ha sido público, siempre ha sido con las comunidades, ha sido articulado con las instituciones. Por eso mismo, a raíz de estos señalamientos que hace el señor Diego Molano, el día 15 de mayo, decidimos por temor a represalias, por temor a la falta de garantías, salir en un exilio humanitario en nuestro propio territorio. Sí. Daniel, ¿usted le respondería algo particular también al Ministerio de Defensa? Porque si ellos tienen esta información que la hacen pública, aunque fue rechazada por los gobernadores, diciendo que no se ha consultado tampoco en este Consejo de Seguridad, si ellos tuvieran material que lo vincula a usted con estos grupos armados ilegales, para hacer claridad, ¿usted no tiene absolutamente nada que ver? ¿O hay algo que se pueda prestar para una mala interpretación? ¿O qué pruebas puede tener el gobierno para decir esto? ¿Qué le responde específicamente respecto a esas pruebas que ellos podrían tener? Claramente, Andrea, le digo al señor ministro y al Ministerio de Defensa, le exigimos que se retraten sobre estos señalamientos, porque nuestra labor, mi labor como defensor de derechos humanos, siempre ha sido abierto en la construcción de cultura de paz. Mi trabajo ha sido con las comunidades de asentamientos, estudiantes, procesos barriales, con diferentes organizaciones populares, y siempre ha sido apostando a la construcción de cultura de paz. Por lo tanto, no necesito pedirle que muestre las evidencias de sus argumentos, por el contrario, que se retrate por esos señalamientos que ponen en riesgo mi vida y la de mis compañeros. Adicional, también la de los procesos que estamos acompañando en la protección de derechos humanos. Pues Daniel, Daniel Gallego, muchas gracias por responder aquí en Sigue la W. Y usted dice, oiga, yo no soy alias Cheto, no soy vándalo, y esto es lo que le responde al ministro de Defensa. Sí, Andrea, y otra de las personas que mencionó el ministro de Defensa, Diego Molano, es alias Maíz. Este alias correspondería, o este apodo correspondería a Andrés Maíz, quien asegura que es miembro de la red de cocina tradicional Mesa Larga, Mesa de Diversidad Sexual, y además, defensor de los derechos humanos. Andrés, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos a usted por qué lo están señalando de vándalo por parte del Ministerio de Defensa. ¿Qué tiene usted que decirle entonces al gobierno? Buenas tardes a toda la audiencia de la W en Colombia y en el mundo. Gracias por abrir este espacio en medio de las restricciones que existen para que nuestras voces escuchen. Y claro, quiero decirle al gobierno de Iván Duque, al nefasto gobierno de Iván Duque, que los vándalos están en las mafias, que se roban los recursos públicos y que le quitan la oportunidad a millones de tener oportunidades ciertas. Que cuando le despojan al pueblo colombiano sus oportunidades, lo único que nos queda es el hambre y la necesidad. Por ejemplo, un bándalo de esta semana que no ha sido destacado en los medios es Lucas Gémeco, el suegro de Vicky Dávila, la panfletaria periodista... No, no, don Andrés, don Andrés. Nosotros estamos es hablando de la situación suya. Hay otros contenidos que, por supuesto, hacen parte de la cantidad ingente de noticias que tenemos todos los días en Colombia. Pero lo contactamos para que usted nos hable de su situación. Porque, por supuesto, y atendiendo además lo que desde la misma gobernación del Cauca y la alcaldía de Popayán han dicho, señalando que ustedes tres nada tienen que ver con el vandalismo, pues los queremos escuchar. Y queremos escuchar es sobre las acusaciones que les están haciendo ustedes. Así que, don Andrés, le hago una pregunta. Si usted tiene la absoluta garantía, y le puedo dar a los colombianos la garantía de que no es responsable de nada, ¿ya se presentó ante las autoridades? ¿Con quién tengo el gusto de hablar, disculpe? Le habla Juan Pablo Calvás, desde la W. Buenas tardes, Juan Pablo. El eterno libreto de acusaciones, de estigmatización y judicializaciones es parte de la historia de los malos gobiernos en Colombia. Lo que estamos exigiendo es que se retracte. Nosotros no vamos a caer en la trampa de los presuntos, porque justamente en el país donde la impunidad es el plato de cada día, es el que nos quieren aplicar a nosotros, pero porque somos la gente de Ruana, a los de a pie, a los que nos jugamos la vida en los territorios de la Colombia profunda, allá donde no existen, allá donde no está el Estado presente, sino con la fuerza de su represión. Pero, don Andrés... Y con la ausencia de garantía. Pero, don Andrés, es que a mí me enseñaron hace mucho tiempo, cuando yo era chiquito, el que nada debe, nada teme. Si usted considera que no tiene ninguna responsabilidad y que además el Estado o el Ministerio de Defensa o las autoridades no cuentan con ninguna sola prueba que lo incrimine usted, ¿por qué no ir y presentarse y decir, miren, aquí estoy? ¿Por qué no hacerlo? Tú me estás haciendo la pregunta de que si nosotros no tenemos nada de tener, ¿por qué nos hemos presentado? Primero, porque no hay ningún, en este momento, hoy, no hay ningún proceso jurídico en nuestra contra. Y segundo, ¿cómo no nos vamos a buscar un refugio cuando el Ministro de Defensa ha puesto sobre nosotros una sentencia sumaria en medio de las agresiones violentas como en la ciudad de Cali? ¿Por qué esos vándalos de las camionetas bancas no hay en este momento una recompensa para ellos? Aquí lo que hay es una persecución contra los líderes y la lideresa, los defensores y defensoras de derechos humanos. Hay un baño de sangre en Colombia y frente a eso, el gobierno de espaldas, en silencio. Entonces, nosotros no vamos a ir a presentarnos ante una autoridad porque no hay un proceso en cierre. No existe. Lo que existe es un señalamiento aleve, mentiroso, de parte del Ministro de Defensa a quien le exigimos se retracte o que renuncie. Porque nuestras vidas en peligro cuestan y le han costado al pueblo colombiano. Se duelen al pueblo colombiano los cientos de líderes y de líderes asesinados para los cuales no hay un solo, no hay en este momento un solo capturado. Todo lo que muestran son sendas e investigaciones, profundas investigaciones que se quedan en titulares de prensa. Sí, pues eso es en lo que hemos insistido. Además, Andrés, aquí sigue la W y en la W en hablar de justicia, en pedir que se muestren los responsables de tantos hechos. Hablábamos hace un instante, más de casi 50 muertos en un transcurso de tres semanas. Eso es penoso. Y ojalá haya responsables, pero también hay que pensar en otros responsables de otros hechos. Pero, don Andrés, créame que no es un ataque a usted como líder. Es una reflexión que yo hago en mi fuero personal, íntimo. Y es, pues, si a uno lo están buscando y si uno no tiene nada, pues, se presenta. Entiendo, por supuesto, sus preocupaciones. Y créame, las comparto. Cuando le ponen un precio a la cabeza de uno, pues, por supuesto, uno tiene que estar asustado como lo está usted. Don Andrés Maíz, muchas gracias. Y ojalá, como usted lo señale, pues, se logra, se lo señala, ojalá exista algún tipo de explicación o de retractación, si hay lugar para que la haga el Ministerio de la Defensa sobre estas acusaciones que están haciendo contra ustedes. Mauricio, tenemos a otro de los muchachos que estarían siendo señalados, según incluso han dicho, de gobernación del Cauca y de la alcaldía de Popayán, injustamente por el ministro de Defensa. Sí, señor, y se trata de Andrés Duque. Él es estudiante de la historia de la Universidad del Cauca, militante de la juventud comunista colombiana, miembro activo de procesos barriales como Periferia Crítica, el ecobarrio Sinaí, y de la coordinación política del movimiento LXS Sin Techo. Andrés, bienvenido a Sigue la W. Y frente a estos señalamientos, ¿usted qué tiene que decir? Y en este momento, bueno, ¿dónde se encuentra? Está también como el caso de José Manuel, que él dijo que tuvo que buscar en un exilio internamente porque no tiene garantías. ¿Dónde se encuentra usted y cuál es su situación? Aló, muy buenas tardes. No, no se escucha muy bien. Andrés, ¿me escucha ahí? Aló, listo. Sí, es que está un poco... Sí, Andrés. Un poco... Muy buenas tardes. Bueno, Andrés, le pregunto, ¿cuál es su situación en este momento? ¿Cuál es su situación? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué tiene que decir frente a esos señalamientos? Bueno, no, la verdad, en estos momentos, pues me encuentro con mucha dificultad para poderme desplazar. Creo que es evidente el riesgo en el que se nos ponen a los líderes sociales con ese tipo de declaraciones irresponsables, pues en una... porque no se dice quiénes son, pero por otro lado hace referencia a unos eutónimos que en últimas en la retina y en la memoria de los payaneses son bien conocidos y que hacen referencia a cada uno de nosotros a quienes en esos momentos se han entrevistado. Entonces, pues sí, esta es un poco la realidad. Sí, creo que el no poder expresar de manera libre y el de no poder sumarme a la indignación del pueblo por esta falta de oportunidades, por este incumplimiento a los acuerdos de paz, por este genocidio que se le viene aplicando a los jóvenes, por el suicidio y, bueno, por el asesinato al cual fue sometida la chica Alison, un asesinato psicológico, entre estos, o sea, no poderme sumar justamente a ese sentir popular y a ese sentir del pueblo me indigna aún mucho más porque siento que, pues ya se hace evidente justamente la lógica la lógica de la lógica terrorista que se puede estar aplicando por parte de este gobierno usando este estado. Andrés, usted está dispuesto a presentarse ante las autoridades, dar sus explicaciones, demostrar que usted no es ese vándalo por el cual lo están señalando, sino que usted es un líder social, ¿estaría dispuesto a buscar ese contacto con las autoridades si se le dan todas las garantías? No, pues mira, o sea, nosotros hemos estado haciendo parte de una coordinación que justamente ha entablado unas consignas políticas, unas exigencias, unas reivindicaciones y en el marco de esas reivindicaciones y en el marco de ese diálogo que debe sentar el gobierno con el pueblo, pues entonces yo también estaré sentado ahí conversando. No en otro espacio, no en otro espacio porque justamente este gobierno no ha sido garante absolutamente de nada. Este gobierno es un mentiroso, este gobierno, mejor dicho, este gobierno realmente debe reconstruirse para quienes realmente nosotros deseamos la paz. Para los jóvenes en últimas para que existan posibilidades, para que no tengamos que estar mendigando ningún tipo de trabajo en cuanto bar, en cuanto restaurante porque oportunidades no existen. Pues a Andrés Duque, Andrés Maíz, José Daniel Gallego les agradecemos por estar con nosotros en Sigue la W. La pregunta la estamos haciendo, los están señalando injustamente, ojalá desde el Gobierno Nacional, ojalá desde el Ministerio de Defensa expliquen con qué pruebas hacen estos señalamientos porque obviamente que pesan sobre la seguridad de estos jóvenes, Andrea. Y si se equivocaron, pues tendrán que emitir como se esperaría uno o algún mensaje para tratar de reestablecer el buen nombre de estos jóvenes que como lo hemos dicho desde el comienzo de este reportaje, pues nosotros los saludamos como líderes, como jóvenes que han estado al frente de las manifestaciones y que rechazan ellos, así como el gobernador del Cauca y el alcalde de Popayán y muchas personas en Popayán este tipo de señalamientos que además los estigmatizan y los ponen en altísimo riesgo. Ahora, si hace unos días tuvimos con nosotros Andrea, a un joven a quien pusieron el cartel de los vándalos buscados en Medellín a Dairon y él nos dijo yo apenas me enteré fui a la fiscalía y fui a la policía y me presenté por eso les hacemos la pregunta a estos muchachos pero pues uno entiende por supuesto que existan unas preocupaciones de seguridad que hagan que ellos no quieran presentarse. Exactamente y pues sobre todo queremos mostrar esas dos versiones y usted lo decía bien el gobernador del departamento del Cauca dice oiga aquí en la comunidad no lo reconocemos como vándalos aunque el ministro de defensa si ofrece una recompensa por ellos esperamos a ver que dice también el gobierno. no lo reconozco no lo reconozco no lo reconozco no lo reconozco